¡Suscríbete al canal! Pues hace unas horas ellos tiraron lo que es una publicación por su red social de YouTube Y pues aquí yo les vengo a dar lo que es información sobre eso, Crack, que es lo que ellos dijeron Y pues aquí antes de todo y empezarles a dar la información quiero decirles algo muy importante, Crack Y es que si ustedes son nuevos en el canal y no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita y dejen su grandiosísimo like Eso es totalmente gratis, no les va a costar absolutamente nada Acá abajo a la derecha está el botón de suscribirse, suscríbanse, activen la campanita en todas Que YouTube les va a estar mandando una notificación cuando yo suba un nuevo video Así puede ser de lanzamiento, actualizaciones, nuevos juegos, novedades de que están por salir por juegos ya existentes En lo que es este canal, que son todos para teléfonos celulares Android Y es que pues aquí a continuación les voy a estar enseñando la captura de lo que es el post que hicieron en comunidad en YouTube, Crack Y es que pues algo muy importante dijeron Aquí a continuación la imagen y luego la vamos a comentar y pues la voy a enseñar ya traducida Y bueno Crack, como ya es de costumbre la compañía de Dynamite Games pone sus publicaciones en varios idiomas Porque saben de que tienen mucha comunidad Y en español dice Queremos tener más contacto con vosotros jugadores Por eso estamos preparando nuestras redes sociales para mejorar nuestra comunicación Y lo interesante está en la fotografía que postearon también con este mismo texto ¿Qué significa esto Crack? Los desarrolladores pues ya nosotros sabíamos de que no saben responder Cuando ustedes le escriben a la página normalmente no responden Pasan puede ser un año y no responden Crack Y esto lo que están diciendo es que se van a poner las pilas para poder responder Y así estar aceptando sugerencias para sus juegos Aquí a continuación les voy a estar enseñando la imagen que se refiere al World Truck más que todo Y pues aquí está la imagen que nos pusieron Y dice estamos de vuelta Crack Entonces ¿Qué significa? Que ellos están trabajando ya arduamente Ya creo que dentro de poco nos van a estar mostrando lo que es en Facebook Una publicación en donde diga que la actualización ya fue enviada a lo que es la Play Store Y pues están esperando la aprobación de esta misma Para que nosotros podamos pues probar cosas nuevas que están trayendo para los juegos Tanto como del World Truck y del World Boost Pero aquí interesante porque se refirió más a lo del World Truck Así que pues ya saben de que la compañía de Dynamite Games Cracks Le va a estar dando un poquito más de mantenimiento Y pues respondiendo más lo que son las preguntas, las sugerencias Todo lo que nosotros les podamos dejar en lo que son sus chats O sea en los mensajes privados en las páginas oficiales Tanto como de Dynamite Games, World Boost y World Truck Ustedes tienen que estar pues bastante informados de cuáles son las páginas oficiales Porque existen muchas de que no son las oficiales Y tal vez ustedes puedan estar escribiendo y les puedan estar dando informaciones totalmente fake Así que Cracks Vamos a estar pendientes en lo que es el lanzamiento de lo que es este juego En lo que es su versión actualización Cracks Para que nosotros podamos tener mejores cosas en lo que es este juego Así que pues lo mismo para el World Boost Así que lo que más esperamos es actualización del World Boost ahorita No creo que lancen World Truck Pero el World Boost vamos a estar viendo la actualización que nos van a estar lanzando Así que Cracks Los de la compañía de Dynamite Games no se han olvidado de estos juegos Recuerden de que si son nuevos en el canal No olviden suscribirse Activar la campanita a su grandiosísimo like En este video Y yo sé que si les gusta Compártanlo con sus amigos Así que pues Esto ha sido todo por el video de hoy Hasta luego Los quiero mucho Y como les digo siempre Cracks Cuídense ¡Suscríbete!